El Evangelio del Día 21 de junio, San Luis Gonzaga Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 23 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No acumulen ustedes tesoros en la tierra Donde la polilla y el moho los destruyen Donde los ladrones perforan las paredes y se los roban Más bien, acumulen tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el moho los destruyen Ni hay ladrones que perforan las paredes y se los roben Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón Tus ojos son la luz de tu cuerpo De manera que si tus ojos están sanos Todo tu cuerpo tendrá luz Pero si tus ojos están enfermos Todo tu cuerpo tendrá oscuridad Y si lo que en ti debería ser luz No es más que oscuridad Que negra no será tu propia oscuridad Palabra del Señor Hay expresiones en nuestro mundo indígena Que encajan perfectamente con el pensamiento judío Que muestran los evangelios Cuando alguna persona no es sincera Es hipócrita O se deja llevar por la ambición Lo expresan diciendo Que camina con doble corazón Así expresan al mismo tiempo El dolor y la intranquilidad que esto ocasiona Al contrario Cuando alguien es sincero y está contento Se le dice que tiene un solo corazón ¿Cómo puede alguien ser feliz Con un corazón apegado a las riquezas? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón Dice el Señor Esto contradice y aparece fuera de lugar Del pensamiento y deseo actual Que supone que con las riquezas llega la felicidad Pero es una clara declaración Que el corazón humano no está hecho Para permanecer como esclavo de las cosas Sino para ser dueño y Señor El hombre fue creado para padecerse a Dios Que es dueño y Señor Que da vida y sostiene Que con generosidad y gratuitamente ofrece todos sus dones Cuando miramos a través del cristal del dinero Todo se cambia y pierde su sentido Si miramos a las personas con el signo de pesos Les quitamos su dignidad Si las riquezas prevalecen sobre la verdad Los engaños y los fraudes Destruyen las relaciones Si importa más el negocio y la ganancia Que la justicia Se rompen todos los lazos de fraternidad Y nos hacemos unos esclavos de otros Todos experimentamos esta tentación del dinero Del bienestar Y de todo lo que traen las riquezas Y buscamos justificar su posesión Pero hoy Dejemos entrar estas palabras de Jesús Y miremos Si no han invadido como un cáncer nuestro corazón No es necesario tener grandes riquezas Para decir que nuestro corazón es esclavo de las riquezas El dinero también esclaviza Y hace egoístas a los pobres Miremos nuestra relación con el dinero Y los problemas que esto nos ocasiona Por ejemplo en la misma familia Entre amigos o compañeros Muchas veces Una amistad termina Por la ambición de una de las partes Pidamos al Señor Que tengamos un corazón Limpio Y libre de toda ambición El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!